En el municipio de Aguadas Caldas se llevó a cabo la jornada Cambia Armamento por Alimento. Esta jornada se realizó con el objetivo de que los ciudadanos entregaran diferentes armas blancas a cambio de alimentos. Más de 8 toneladas de naranja fueron donadas por campesinos y hacendados de la zona, con el fin de incentivar a los habitantes para que entregaran sus armas a cambio de frutas. En la actividad del día de hoy se trata de una campaña que está liderando la Policía Nacional. El eslogan de la campaña se llama Vitamina Seguridad. ¿Por qué quisimos realizar esta actividad? Pues teniendo en cuenta el incremento de lesiones personales no tanto a nivel departamental, sino también a nivel municipal. Hoy estamos acá haciendo presencia como buenos ciudadanos y como ejemplo para que todos los demás ciudadanos vengan y entreguen las armas blancas, juguetes bélicos, en Aguadas, vamos a lograr que sí sea un territorio de alegría, convivencia, oportunidades y paz gracias a la Policía Nacional. La estrategia consistía en que cada habitante del municipio se acercaba a la estación de policía o a la carpa que se instaló para dicha actividad, donde entregaba armas como navajas, machetes, puñales y cuchillos, y estas eran cambiadas por frutas. Con esta actividad que están haciendo, estamos desarmando más bien la gente que mantiene la calle con las armas blancas. Yo entregué un par de armas blancas que tenía, unas navajitas y un cuchillo que tenía, pues en realidad eso no tenía ningún beneficio, eso antes era una tentación ahí. La idea es que los niños también se vinculen a esta actividad y nos traigan elementos bélicos, juguetes bélicos, como pistolas de agua, cualquier elemento que ellos consideren que no es un elemento para un crecimiento sano. Durante el desarrollo de esta actividad fueron entregadas más de 600 armas blancas. Durante el desarrollo de esta actividad, la realidad se levantaron las armas blancas.